¡Viva María! 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 y a presentarlo, también en la escena de último tabaco de aprile, en muchas hipótes que nos llamábamos coronada, y vosotros, al ver la curiosidad de coronada, se yo no hicieron en chiami, al corte de Ariadna y a Tassacampa. El segundo caso que se ve en la parte de nosotros, es el caso del filho otrobico, el hijo que, después de haber esperado sus tiendas, se torna y tiene perdón al padre. El tercer caso que se ve en la parte de nosotros es el sacrificio de Abramo, Abramo que quiere volar el suyo, y luego el ángelo del chielo de invita a no volar el suyo suyo, y aquí tenemos una riega que se ve en la parte de nosotros, y luego el ángelo del chielo de Armanina, que dice, no espalmete aquí, no se le arpeggia, no se mueve el abrazito, este tipo de abrir, si suono, 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 Gracias, gracias. Y hoy estamos aquí a festejar la Madonna Incolonata, gracias a Él y a Pasta Curiosa en este maravilloso posto de forza. ¡Esustamos! ¡Viva María! ¡Tutti insieme! ¡Viva María! ¡Tutti insieme! ¡Viva María! 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 ¡Viva María!